Se viene Aliendro, Rodrigo cortando Gastón González, escapa Nardoni, por adentro Kuki Márquez, no puede Bernardi, González retrocede como puede Mesa, dejando para Nardoni y escapa González y va por el tercer unión, pidiéndose no más González, de final González, gol, 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 gol. ¡Gol! 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 ¡De unión! Gastón González. Gran sesión de Nardoni. Una de las figuras del partido. El flaco González definió ante Burián con una calidad magnífica. Premio por el esfuerzo, por el sacrificio, por este contexto, por el pase, por la clasificación a la sudamericana. Y por esta victoria contundente. Unión 3. En el final del partido, Gastón González. Colón 0. Un partido soñado de Unión y del pibe Gastón González. Una última corrida con el corazón. Cuánto impacta lo mental en el juego. Mil piques metió González. Exhausto físicamente, pero siempre hay un resto. Siempre hay un plus anímico. Llegó vacío, definió de zurda. Claro, según muestra esa leyenda, ¿cómo no hacer ese pique para convertir ese gol y regalarle el grito a su mamá? Una tarde inolvidable. Mágica. Perfecta para Unión.